Buenas tardes, aquí vengo con el vídeo, con el segundo vídeo de respuesta, ¿vale? Vale, voy a empezar con la pregunta de mi amiga Claudia Isabel Prieto Neau Estoy grabando con el móvil para que se me haga más rápido, porque tengo que grabar un par de vídeos más y quiero quitarlo ya hoy, si puedo quitarlo hoy del medio, ¿verdad? No sé si me va a dar tiempo o no Bueno, la pregunta de mi amiga Isabel Hola, Ancarni, sí, la calor agobia demasiado, pero hija, así maquillándote, poco queda fabulosa Gracias, preciosa Me he puesto la cámara aquí, muy cerquita, ¿por qué es que la pillo allí tan lejos? Bueno, yo tengo la curiosidad sobre tu familia, ¿qué dicen ellos? ¿Tus hijos, tu esposo, padre, hijo, hermana, cuñado, primos, etcétera? ¿Qué te dicen sobre tus vídeos? ¿Sobre tus vídeos lo ven? Pues mi marido lo ve muy casualmente, no suele ver los vídeos Y mis hijos no lo ven, tampoco los vídeos Mi madre tampoco, porque ella no tiene ordenador, ni tiene nada Y mi familia, a mí me han dicho, mis primos, ni nadie que vea mis vídeos, ni me han dicho nadie nada La verdad que no tengo problemas sobre ese aspecto Te dan consejos, se molestan, se ríen, te dan sugerencias, pues no Ni me dan consejos, ni me dicen nada Ni se molestan Ellos no, ellos pasan de... Y no me dan sugerencias tampoco, como no saben los vídeos, como yo los hago, ni como no los hago Y si se puede, dos por uno Bueno, también me gustaría saber tu historia de amor con tu esposo Pues mi historia de amor con mi esposo es una historia muy normal y muy corriente, ¿verdad? Nos conocimos trabajando en Huelva Y nada más No ha sido una historia de decir... Pues yo tuve que contar ahora todo lo que es mi vida con mi marido Estamos aquí y traigo de rodillas Bueno, gracias que se ha apagado la pantalla Vamos a seguir Ahora, Aurora arriba Hola, guapan, carne Si no te dedicases a tu casa y a tu familia, ¿qué trabajo te gustaría hacer? Pues no lo sé, la verdad Un trabajo en el que yo no tuviera que hacer esfuerzo físico Ese me gustaría a mí de hacer, la verdad Porque yo no me... Yo me he puesto ya que no puedo hacer mucho de esfuerzo físico, no puedo yo Lo mínimo, lo mínimo Victoria Gordillo Hola, Ancarni Mi pregunta es, ¿cómo te hace esos dibujos en las uñas? Y si te pones algún producto para que te duren más el martes Es que a mí se me quita los dos días, gracias y besito ¿Es cómo te hace esos dibujos? No, 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 me los dibujo mayormente son con estique No me los hago yo Y me pongo un toscuado, un brillo transparente Es lo que me pongo, nada más, no me va a comer nada Mi amiga Gloria Alfonso Besito, guapa Te felicito por tus 4041 Ya creo que son 4086, creo Más rapidita la cosa Te lo mereces Bueno, yo quiero preguntarte ¿Qué sueles hacer los fines de semana? Estar en casa mayormente Y si tenemos que salir a algún mandado, algún recado, pues vamos Mi marido y yo mayormente, vamos los dos Y nada más nos... O salir alguna noche, un paseo, a tomarnos algo También, pero no mucho, eso no muchas veces, la verdad Casual, casualmente ¿Cada cuánto tiempo te hacen la manicura y pedicura? Pues la manicura, pedicura no me he hecho yo nunca Solamente, verdad, cortarme la uña y ya está No me suelo pintar las uñas de los pies y nada de eso Y la manicura cada dos o tres días, cada dos o tres días mayormente Y por último, si te gustan los collares y las pulseras grandes o más sencillos Pues me gustan, me están gustando más en grandes ahora, últimamente Siempre me han gustado las cosas más sencillas Lo que es en collares y en pulseras y eso Me están gustando ahora más en grandes ¿Eh? Besito Gloria, cariño Paqui Cuevas Hola, acá me otra pregunta ¿Se puede ganar dinero siendo YouTube? Gracias, un beso Bueno, pues depende Depende de las suscripciones que tú tengas De las reproducciones, me han dicho De las visitas que tú tengas, depende Yo no gano dinero para eso ¿Eh? Ahora, yo me pago muy poco, la verdad Que de eso no se puede vivir, vaya De eso puede estar tú tranquila Pilar Maquedano Hola, ¿Qué rutina de limpieza de cara y qué productos usa? Pues yo no me he traído los productos Nada, mi crema hidratante Con mi crema del contorno de ojos Me pongo mi serum A veces me pongo un primer para la cara Y eso es mi crema hidratante Y mis coloretes De vez en cuando, cuando me parece Me hago una limpieza Lo que es en... Con mi mascarilla facial O con mi... Esto es... Para quitarte los poros y eso No me acuerdo ahora El efoliante Y nada más La verdad que no es una cosa para decir Bueno, Belén Sánchez En carne, un abrazo Grande desde Murcia Ahí va mi pregunta ¿Sin qué productos de maquillaje No sales a la calle? O sin delinearme los ojos ¿Y cómo conociste a tu marido? Pues lo conocí en Huelva En La Fresa Trabajando ¿Y cuántos hermanos tienes? Gracias, guapa Andame un saludo O saludo para Belén Sánchez Guapa, saludo Tengo cuatro... Tengo tres hermanos ¿Vale? Tengo tres hermanos Bueno MJMJ Enhorabuena por tus cuatro mil Y pico suscriptores, guapa Besito para ti, cariño Muchas gracias In... Itzomet Hermosa Qué lindo Qué está lindo Maquillaje y uña Preciosa como siempre Saludos en carne Saludos para ti, cariño Mi amiga Mi queridísima Mi queridísima Mi queridísima Mi queridísima Amiga Pilar Roca Un beso muy especial para ti Hola, Ancarni Mi pregunta es la siguiente ¿Cómo te gustas? ¿Con el pelo más largo O más corto? ¿Y por qué? Pues me gustas más Mayormente con el pelo más corto Por comodidad Por comodidad con Pilar Me encuentro más cómoda Con el pelo corto Que con el pelo más largo Por eso es De vez en cuando Me lo dejo algo más largo Pero Por comodidad Mayormente me lo pongo más corto Pero es por comodidad Ya te digo Besito Pilar Guapa Cocina Receta De Rebeca Cocinita Guapa Rebeca Guapísima Mi pregunta es Si algún día No sales a la calle Te maquillas igual Besazo Pues no Hay días que sí Hay días que no Depende Todos los días Todos los días Me maquillo igual La verdad ¿Ven? Suelo es hacerme algo Suelo pintarme algo Pero igual no Hay días que sí Hay días que no La verdad Hay días que sí Hay días que no O mismo si voy a estar en mi casa Todos los días Que no voy a salir A lo mejor sombra de ojo No me pongo O me pongo una sombra Muy clarita Para que me dure más El delineado Pero lo que es sombra Más de color Y eso Pero me pongo Para estar en casa Bueno Ron Nye Mucha felicidad Por tu suscriptor Hermosa Gracias a ti Guapa Mi niño Divo Nye Me encantó el video Amiguita Saludos Gracias Guapo Besito Camila Mirake Preciosa Encarni Saludo Española Bella Mi pregunta es ¿Por qué no hacer Un video blog De todo un día Contigo? Si Lo hago Sin cantar algo No hacía Pues lo haré Pero ahora mismo Con la calor Y tantas cosas Que no No me meto No hago ni receta Me disculpáis Pero es que No me puedo meter En la cocina Es que es horroroso La calor que está haciendo Aquí por mi parte Yo sé que por muchas partes También Pero Pero todos no hacen Videos de receta Y se tiene que meter En la cocina Bueno Angeli 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 Camar Guapísima Como siempre Mi pregunta es ¿Cómo se conocieron Tu esposo y tú? Cuéntanos Cómo te fue Cómo fue Vuestro noviajo Y cómo Decidieron casarse Pues nos conocimos En Huelva Trabajando En la fresa Poyendo fresa Los dos Y Nuestro noviajo Noviajo Normalmente Muy corriente Verá Nos Tuvimos Tuvimos un par de años Conociéndonos Más o menos Chivas más o menos No sé exactamente Ahora mismo El tiempo Pero Un año y pico Año y pico Dos años Patapolis Patalapolis En carne Has trabajado Fuera de casa Mucho 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 Y en qué Pues la fresa La franguesa La aceituna En el algodón En la uva En uva En pimiento verde Pimiento rojo Tomate Todo eso hecho Y todo eso Lleva jornal Lleva jornal Pero No íbamos a jornal Íbamos de estajo El precio Era jornal Pero íbamos de estajo No íbamos a jornal O lo puedo decir Yo De jornal Nada Jornal Al llegarme Sí Pero no era jornal Era estajo Monserrat López Hola Que guay Esto del vídeo Que te recomiendo Abelín Yo te haría una pregunta Grabarte Da mucha faena Pero te sientes Gratificada Por tu suscriptora Mil besos Que me chiflan Tus vídeos Muchas gracias Monser Pues sí Me veo Gratificada Con mi suscriptora Como seguidora Claro que sí Muchas gracias Pues claro que sí Y que me da mucha faena Bueno Algunas Pero vaya Tampoco Verás Si tengo más tiempo Hago más Si tengo menos tiempo Hago menos Depende Si me encuentro bien Hago más Si me encuentro más Más Hago menos O no hago Depende Verás Porque aquí no es una cosa Que te obliga a nadie A decir Tienes que hacerlo Forzosamente Nadie te obliga Pero la verdad Es que Yo estoy muy gratificada Con todos vosotros Muy contenta Francisco F Hola A mí me gustaría Que nos contara Dónde fuiste De viaje de novio Y cómo fue el viaje Si os pasó Alguna de inédota O algo No pues no fuimos De viaje de novio A ningún lado El viaje de novio Fue La noche de novio Estaba arreglando Mi marido y yo La ropa Para irnos al otro día A trabajar A la aceituna Con que que Y loco de contento Y loco de contento Porque vamos a trabajar Fíjate No tenemos ninguna anécdota La anécdota esa Que estábamos arreglando La ropa Para irnos a trabajar El otro día Vaya que sí A la aceituna A la aceituna Creo que lo he dicho La dama Besito Amalia ¿Cuántos años Llevas con tu marido? ¿Qué opinas de tu canal? ¿Ve tus vídeos? No, pues mis vídeos No los veo apenas Mi marido no suele ve los vídeos Algunos sí Ve algunos Algunos Que casó a uno Pero por calmo Yo le digo Niño Mira el vídeo este Que es muy bonito Me ha quedado Esto Pero no suele ve los vídeos No suele ve los vídeos ¿Y qué opinas de mi canal? No sé Me da Que no se mete No me dice No ¿Cuántos años Llevas con tu marido? Para En septiembre Hacemos 21 años ¿Eh? 21 años Sí No estoy muy confundida No me hay mucho caso Que ustedes sabéis Yo la cabeza como la tengo Bueno Entre tuyo y el mundo Besito Ana Hola guapísima Me encanta este tipo de vídeos Mi pregunta es ¿Tienes un sueño por lograr y cuál es? Uno O muchos Tú responde lo que consideres ¿Vale? Beso Que si tengo un sueño Por lograr y cuál es Es que uno solo O yo qué sé ¿Cómo decir? Claro que sí Que tenemos más de uno Más de dos ¿Y cuál es? Es que hay cosas Que no se pueden decir aquí Por YouTube tampoco ¿Eh? Uno Voy a decir uno Es Poder tener mi casa Poder ver Ver mi casa apagada Para que mis hijos Tenga un techo seguro Donde vivir Que nadie pueda venir de la calle Diciéndole Te vas de aquí para afuera Ese es mi sueño Más primordial de todo ¿Vale? Ya los otros Me los guardo para mí ¿Vale? Perdóname Ana Bueno Truco belleza Hola compi Mi pregunta es ¿Qué vídeos de YouTube Te gusta más hacer? ¿Recetas? ¿Manualidades? ¿Maquillaje? ¿Hombrecito precioso? Pues me gusta hacer recetas Verá Me gusta hacerlo Pero lo hago mayormente También por vosotras Para Si puedo ayudaros En lo que pueda Pues me gusta hacerlo De manualidad De manualidad También me gusta Pero no tengo tiempo No tengo tiempo Ni mi hueso Me dan para mucho No puedo estar aquí Mucho rato Haciendo vídeos Haciendo Cosas de manualidades Que es que no puedo Y de maquillaje Si me gusta Si me gusta Pero Últimamente no tengo Mucho tiempo Ni gana Ponerla calor Y ciertas cosas No tengo muchas ganas De maquillaje De ponerme a hacer vídeo De maquillaje ¿Verdad? Ovejina L Mi pregunta es ¿Dónde conociste a tu esposo? ¿Y qué país te gustaría conocer? Un besote Pues mi país El país donde conocí Dónde conocí a mi esposa Fue en Huelva En Huelva Y El país que me gustaría conocer Pues me gustaría conocer México, Estados Unidos Toda esa parte Me gustaría conocer Madrid también ¿Por qué no? Madrid también Porque dicen que es muy bonita Yo no he ido nunca a Madrid Nunca Miel House Me encantaría ir a Madrid Tener muy buena experiencia allí También La verdad que sí Allí En donde fuera Vamos En donde quiera que fuera Miel House Me preguntan Carni ¿A qué edad te casaste? ¿Y cuándo decidieron tener los hijos? Pues me casé con 25 Con 27 decidimos tener a mi hijo Que fue un aborto Ya lo he dicho Y ya después vinieron los otros dos hijos ¿Eh? ¿Con qué? Mi amiga Rosa María Ruiz Campos Guapa No, ya son 4038 Mi pregunta es la siguiente ¿Sigues con Mary Kay? ¿O cómo se escriba? Y si no es así ¿Por qué no? Pues no sigo con Mary Kay O lo digo ya Porque no No sigo con Mary Kay Y no sigo con Mary Kay No Porque Porque he tenido ningún problema con Mary Kay Ni nada de eso Gracias a Dios que no Yo estoy loca de contenta Con mi empresaria Belén Que la quiero Con locura Muchísimo Pero Ha sido por circunstancias Que han pasado en la casa Ustedes sabían que Pasó lo de mi cuñado Y han sido muchas cosas detrás Mis padres Esto, lo otro Ya se han presentado Unas cuantas de cosas detrás Y ya no Yo no he tenido tiempo De ponerme a vender Salirme de mi casa Y ponerme No tenía cuerpo para eso La verdad que no tenía cuerpo para eso Y lo he dejado por eso La verdad que no Ya empezó a mi marido Con el camión ¿Para qué? Para allá Yo ya no he tenido tiempo De ponerme a Yo es que no tengo tiempo De ponerme a A eso ¿Eh? Pero que yo con Mary Kay Encantada de la vida Y con los productos Encantada de la vida No he tenido ningún problema Gracias a Dios No he tenido ningún problema Eso simplemente ha sido Por mí Por mí Porque yo no he podido Seguir ahí Por circunstancias de la vida Que se presentan Y nada más ¿Vale? Nada más Bueno Evelyn Roda Te felicito cariño Por eso el nuevo suscriptor Te lo merece Porque eres muy trabajadora Mi pregunta es ¿Cómo sobrellevas también Esta etapa de los 40 años? Tienes más preguntas Bueno Pues no la llevo muy mal La etapa de los 40 años Tengo 46 No la llevo muy mal Anímicamente No la llevo muy mal Pero La cosa se va complicando Cada vez más Conforme van pasando los años Yo veo que se va complicando Cada vez más No van saliendo Cada vez más cosas Pero yo la llevo bien Con mis hijos Yo tengo una edad Tengo 46 años Yo me veo joven Para mis hijos Otra cosa es Que yo no me encuentre bien Porque mis huesos No me lo permitan Estar haciendo estas cosas Pero que yo me veo bien Con mis hijos Mi niño tiene 17 años ahora Yo 46 años Y me veo muy joven La verdad Danos todos tus consejos A nosotras las cuarentonas Para enfrentar tantos cambios De esta etapa tan difícil Pues para esta etapa tan difícil Lo mejor Y lo mejor de todo Es como siempre Tener mucho ánimo E intentar De animarse Porque ayer mismo Estuve yo incapaz Estuve todos los días Me tiré en la cama Con la cintura Esta mañana Amaneció un poquito mejor Digo Yo me tengo que espabilar Y salir aquí Me estuve duchando Me arreglé Me fui a Mercadona Es que si no Como te encierre Te encierre Te encierre No puede ser Tiene que hacer Lo posible Por salir adelante Y no decaerse Que tenemos nuestro momento Tenemos nuestro momento Yo tengo días Que estoy peor Y anímicamente Con la ansiedad Un poquito más Porque también Estas colores Nos afectan mucho Para las personas Que tienen ansiedad Y tenemos que Como yo digo Respirar a fondo Y echar lo que tengamos Echarlo para afuera No es fácil No es fácil No es fácil Pero hay que intentarlo Hay que intentarlo No Hacerlo Hay que hacerlo Muchas de nosotras Peores crisis Vienen en esta edad Y tú luces Con mucho control De todas ellas Te queremos niña No te creas tú Que yo luzco tan bien Que yo soy tan No, no, no No, yo soy como Todas vosotras Lo que pasa Es que ustedes me veis A través de la pantalla Y no me veis más Pero no me veis en mi casa Como veis mi marido Y me veis mis hijos Yo tengo días Como todo el mundo Tengo días Como todo el mundo Bueno, un chico Más en la moda Besitos, Evelyn Y gracias Por hacerme esta petición Muchas gracias Un chico Más en la moda ¿Qué uñas más chulas? Mi pregunta es Si puedes Si pudieras Tener un superpoder Pues sería Muchas gracias Más guapa Pues si yo pudiera Tener un superpoder Sería la de Sanar a las personas Me encantaría Poder tener ese poder Es así Bueno, Terosita Alicante Mi niña Teresita Tere Besitos, guapa Hola, Ancarni Mi pregunta es Si te gusta ponerte Crema corporal En el cuerpo Después de la ducha Y cuartuliza Gracias Pues lo que es crema corporal No suelo echarme mucha Tengo ahí algunas Pero lo que me estoy poniendo Es esto Mira, ya está casi Bueno, aquí parece que está acabado Pero que esto tiene Estoy, me estoy poniendo esta Cuando me ducho Con el spray Huele a melocotón Esto huele riquísimo No me acuerdo En que me entró Creo que fue en una cajita De algo que yo compré Riquísimo Esto huele riquísimo Me encanta Y tengo también este Con olor a rosa Que huele rico, rico Ay, esto huele riquísimo Chicas Armonía natural Esto creo que es de un elborario Creo, eh Esto huele riquísimo Te deja en el cuerpo Cuando te duchas Te lo echas por todo el cuerpo Por la cara no, eh Los brazos Las piernas Por todo Viene sin alcohol, ¿verdad? Armonía natural Agua de rosa Tónico sin alcohol Refrescante No para venos ¿Verdad? Que esto es una maravilla Esto es una maravilla Me encanta Me encanta Llevo ya tiempo con él, eh Pero es que me estoy poniendo los dos Me voy poniendo los dos Una vez uno Otra vez otro Así, eh ¿Con qué? Pues nada Bueno, mi amiga de la soba Mi amiga de la soba Que es la última Las uñitas hermosas Y el maquillaje, amiga Por poco llega el ojo acá Iba a sacar el ojo por la pantalla Chocho, mi pregunta Para reír ¿Cuántos novios tuviste en tu juventud? Ja, ja Cuéntanos un poco También, mi chocho Y dale Que vamos subiendo Y lo que faltan Eres genial Alegre Y linda Like Comentario 2 Bueno Novio Novio no Novio solamente tuve uno Pretendiente Como nosotros decimos aquí Tuve Yo qué sé Yo no lo conté Porque me fuera perdido La verdad Pretendiente tuve muchísimo 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 Yo para eso Si he tenido mucha suerte La verdad Tuve mucha suerte Y chicos muy buenos Chicos muy buenos Lo que eran los pretendientes Chicos muy buenos Y sí Tuve muchísimos pretendientes Muchísimo Tuve mucha suerte Para Para tener pretendientes Siempre he tenido Tenía chicos alrededor mío Siempre Bueno, pues nada Pues ya está aquí la pregunta Vale Pues nada Un besito para todas Que espero que os guste Yo me ponía abajo Un comentario Que os ha parecido Vale Venga Chao Si os ha gustado Se suscribís Vale Que sí Que es gratis Y os va a gustar Los vídeos que yo os hago Venga Chao